El domingo, después de todo lo que pasó en Mestalla, usted se dirigió a Vinicius en las redes sociales. ¿Se arrepiente de lo que escribió a Vinicius? Vamos a ver, aquí hay unas cuestiones. Yo siempre digo a todo mi equipo que cuando la gente, o una parte muy importante, entiende el mensaje de una forma, pues tienen razón. Por lo tanto, tengo que arrepentirme porque yo creo que el mensaje y la intención que yo puse, una parte importante, sobre todo en Brasil, no la ha entendido porque yo no pretendo atacar a Vinicius. Pero si así lo ha entendido mucha gente en Brasil, pues tengo que pedir excusas porque no era mi intención, pero o lo expliqué mal o no fue el momento, no se debió hacer, pero yo no pretendía mucho menos atacar a Vinicius, sino más bien lo que pretendía era aclarar una situación que habíamos hecho con Vinicius y para recordársela. Porque a mí me sorprendió que Vinicius hacía un mes había hecho un vídeo apoyando las acciones de la Liga. Pero nada más, yo si eso ha hecho daño, ha pensado que alguien que yo soy racista o tengo que estar nada más lejos de la realidad.